Vamos a practicarlo, ¿no? Vamos, vamos, baile, baile. Estoy como hombre con parcero histórico, tradicional, tiene que saber bailar. Las tradicionales comparsas sanjuaninas, tantos años lo vimos en el corso. La verdad, ¿no? ¿Cómo lo disfrutó usted en su momento? No, me encantaba, me encantaba. Me encantaba ir al corso. Ah, todo el mundo. ¿Qué te gustaba ir a ver, turco? Los carruajes, lo distinto de partamento. A ver, me refiero a si los carruajes, los muñecos, las comparsas, tocar las batucadas. ¿Te acordás que aquella, más o menos en el año? En la avenida central, cuando se hacía el corso, en la avenida central, que iba de calle Las Heras hasta Mendoza, por ejemplo. Todo ese trayecto de corso. La gente se agolpaba. ¿Se acuerda de las bombitas? De las bombitas. De los pomos. El bombero loco. Salió en un momento, pero eso fue más o menos del 80. Yo no nací en esa época, pero me comentaron de eso, del bombero loco. Y la espuma. La espuma. La espuma y el papel picado. Claro. ¿Te acuerdas? Exactamente. Bueno, ¿sabes qué? Hablando de ese tema, tanto se acuerda y bueno, se acuerda de aquellos años, más o menos partiendo de 1972 en adelante, estaba Zufino Palomas. Bien, este artista de Albardón, del departamento de Albardón, era el encargado de diseñar los casuajes en aquella época, los muñecos, los casuajes, que eran hechos con bases de acoplado. Mire usted, mire quién, enormes. Enormes eran, hechos desde el piso, ¿no es cierto?, que tenían una altura impresionante. Impresionante, mire la... De aquellos años, ¿se acuerda? Claro. Pero, Zufino Palomo, gran escenógrafo también de la provincia de San Juan, como así también encargado y muy famoso por sus diseños de casuajes y los muñecos, ¿se acuerda? Estos muñecos que eran movidos por personas que estaban abajo y tenían a la ventanita por donde miraban. Exacto, exacto, claro. Se movía y se movían así. Sí, estaban los ratoncitos, ¿se acuerda? El gato. Bueno, por lo menos a mí me gustaban. Yo sí era de esa época y a mí me gustaban mucho. No, 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 la verdad que fue una época realmente hermosa, donde se recordaba, donde se celebraba todos los años el corso y en su momento, durante algunos años, hubo Chaya Libre, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, ¿se acuerda? Sí, sí, que no podía salir. En la época de Carnaval, no podía, no podía salir, no podía salir. Así que bueno, le quería comentar esto que Zufino Palomo, como ya lo dije... ¿Vos estuviste con él? Sí, estuve con él, hablando con él, por eso es que sé también un poco de la vida de su trayectoria, que comienza desde muy chico, digamos, su trayectoria en el armado de muñecos. Perfecto. Trabajaba en un taller metalúrgico que era de la familia, entonces él le reunía a su gente, su equipo de trabajo y ahí diseñaban los muñecos. Mirá vos, todo un trabajo. Todo un trabajo porque encima... Porque era diseño y pintura de los muñecos. Total. Y era base de, hecho con harina, agua y papel. Perfecto. O sea que eran, si bien los finales de los trabajos eran espectaculares y muy finos, ¿no es cierto? A su vez eran trabajos muy delicados porque llovía o caían, se rompían. Bien. Entonces tenían que cuidarlos mucho en el traslado, tenían que trasladarlos desde el Bardón hasta la capital. Claro, claro. Muy despacito por la ruta 20. Muy tranquilo para que no... Sí, porque... Ruta 40. Yo no le llevé la contra porque... No, 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 ruta 40. No, querés saber si estaba atento, pero como no me corrigió no estuvo atento. No, yo dije, bueno, perdón, está bien. Una persona todavía, hoy por hoy, aproximadamente 77 años. Qué bien, qué bien. Ya no hizo más los muñecos ni se retiró de armados los casuajes, pero sí se dedica a la parte artística en pinturas. Bien. Bien. Qué bien. Así que bueno, esto quería tener en el recuerdo... Bueno, esto era un curso en el autódromo. En el autódromo. En el autódromo, exactamente. Exactamente. Esto es en la Avenida Central. La Avenida Central, en la puerta del Banco. El Banco San Juan, exactamente. Bien. Esto es lo que está trabajando hoy Shufino, su pintura, y ahí tiene un trabajo... Y esa nota, ¿dónde la hizo? ¿Se puede...? En la casa de él, se hizo en Albardón. Bien. A una cuadra, más o menos, de la plaza departamental. Bien, bien, bien. ¿La hiciste para...? ¿Hace poco la hiciste esa? Sí, la hice la semana que viene para poder tener este recuerdo, para poder sacarlo. ¿Cuándo va a salir esa? ¿Esa nota? No, no, la nota es esto. Ah, bien. Bien. La presentación de su trabajo, ¿no es cierto? Que la gente conozca quién es Shufino. Bien. Y hablar un poco nosotros de él. Bueno, la verdad que es impresionante y muy bueno conocer estos artistas que han sido tan importantes para que se desarrolle esta Fiesta Nacional del Sol, que es tan de nosotros, tan de los sanjuaninos, durante muchos años. ¿Cuánto cumplieron? 50 años y poco, ¿no? 50 años. 50 años y poco. En sus distintas etapas, distintas facciones, distintos momentos, distintos gobiernos, evidentemente, porque cada gobierno le ha puesto a la Fiesta Nacional del Sol su impronta. En la época de la gestión del licenciado Jorge Escobar era más bien una fiesta empresarial. Como una expo. Una exposición empresarial donde muchas empresas nacionales y extranjeras exponían sus productos para la venta, acá en la provincia de San Juan, en una fiesta nacional, prácticamente que venían de todo el país. Después ya fue relocalizándose para algo más nuestro, más sanjuanino, como ahora, por ejemplo. Ahora también es algo donde los ministerios, donde todo el gobierno de la provincia puede exponer sus, digamos, lo que hace, sus trabajos, en qué está dedicado, todo lo exponencial que hace cada una de las carteras de la provincia de San Juan del Poder Ejecutivo. Así que, distintos momentos de la Fiesta Nacional del Sol, pero afortunadamente nos sigue acompañando todos los años. Está con nosotros, los sanjuaninos las pueden disfrutar y veremos este año qué es lo que pasa. Vamos a ver. Como usted lo dijo, compañero, cada gobierno una impronta y también esa impronta significaba el cambio de nombre, porque hemos venido pasando por varios nombres y ya terminamos. En alguna época fue de Fiesta Nacional del Sol y del Turismo a Expo Sol. Expo Sol. ¿Te acordás? La famosa Expo Sol. San Juan después volvió a su nombre original, Fiesta Nacional del Sol. La Expo Sol fue la que tuvo su comienzo en el parque. Claro. En el parque abierto que ahí se hizo. Exacto. En el parque de mayo, en el estadio abierto, durante muchos años, inclusive hasta hace pocos años, 2018 fue la última vez que se hizo la Fiesta Nacional del Sol en el parque. Sí, porque el 2019 fue en el complejo ferial del departamento Chimbas, 2020 no se realizó, 2021 tampoco. No. No, 2020 sí. Claro, ahora viene esta etapa del 2021-22. 2020 sí, 2021 no y 2022 vamos a ver. Bien. Y no solo hablar, ¿no es cierto? De que, bueno, como usted lo decía, no solo es estar su fino, en este caso que hemos podido hablar con él, mostrarnos un poco de su trabajo, también considerar que la Fiesta del Sol está hecha por muchas personas, tanto del que puso un cable, el que llevó el sonido, la luz, el armado de escenario, el armado de todos los que están, o sea, hay muchas personas por las que está hecha. No, muchísima, muchísima gente tiene trabajo para la Fiesta Nacional del Sol, la verdad que esta fiesta, la majestuosa fiesta de los sanjuaninos genera una fuente de trabajo realmente impresionante para gente de San Juan y para gente que viene de afuera, para artistas nacionales, así que es algo para destacar, realmente muy bueno, muy bueno realmente. Y que siga, que siga, obviamente, vamos a ver si por la situación sanitaria se puede realizar este año, se puede llevar a cabo, ahora se va a decidir seguramente, todavía tenemos un mes y algo más para la fecha de inicio de la Fiesta Nacional del Sol, esperemos que se haga porque la verdad que como centro de atracción turístico es muy importante para San Juan. Bien, entonces la idea fue de este momento, es saber que existe Rufino Palomas, que viene un gran artista sanjuanino y escenógrafo. Bien, que sigue en la actividad, ya no con el tema de lo que es carnavales, por así decirlo, sino con el tema de la parte artística plástica. Bien. Así que bueno, nuestro saludo en este momento a Rufino, que siga trabajando y bueno, y que nos siga deleitando, y si no es en lo que es casuaje, sino plasmado en un cuadro. Bueno, el compromiso para tener los próximos días, los próximos programas, a gente que ha sido importante para la Fiesta Nacional del Sol, gente que ha trabajado mucho, que ha puesto su alma, su corazón, su trabajo, su esfuerzo, su esmero, su capacidad, su talento para que esta Fiesta Nacional del Sol transcurra durante estos 50 años, tenga vida y podamos exhibirla con orgullo, los sanjuaninos, porque en algún momento, y ahora creo que es el momento, donde la Fiesta Nacional del Sol es, con esta temática de fiesta, la más importante del país. Siempre presente. Siempre presente. La Fiesta del Sol en los sanjuaninos. Exactamente. Bueno, compañeros, yo lo dejo, nos vamos a ver el próximo viernes. No, porque usted ya tiene otros temas por tratar, así que bueno, nos estamos viendo el próximo viernes. Bueno. Pero bueno, creo que producción, antes de irme, nos va a ofrecer un videoclip. Ah, ¿sí? Bueno. Sí, vamos a ver. Bueno, yo creo que Marita está muy entretenida, nos tiene que mandar un videoclip. Bueno, despídase entonces, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo gente, nos vemos el viernes y vamos a ver con qué nos encontramos el viernes. El próximo viernes. Vamos a ver si podemos seguir este pequeño espacio. Claro, exactamente, para destacar los grandes artistas de la Fiesta Nacional del Sol y también, por qué no decirlo, una sorpresa. ¿Por qué no? Bueno, ya vamos a ver el viernes. Vamos a ver, algo del mundo artístico, algún cantor sanjuanino, algo podemos llegar a tener el próximo viernes. Así va a ser, compañero. Bueno, muchas gracias. A usted. Que tenga usted una buena semana. Igualmente usted, compañero, y nos estamos viendo el próximo viernes. Bueno, vamos con ese video entonces.